hola amigos peludos antes de empezar con el vídeo de hoy les quería recordar cuáles son las páginas que están como yo patrocinando para así decirlo que tenemos acá en Wistion que fue la primera página en que puso el ojo en mí gracias a ustedes y a su apoyo obviamente en donde él tiene diferentes cosas gamer pueden ser como luces de escritorio tiene mousepad también tiene lámparas muy bonitas también lámparas que se pueden pegar a la pared o sino mousepad también gamer que pueden brillar o también están las que tienen decoraciones obviamente no sólo tiene para así decirlo ropa tiene solamente accesorios tiene controles tiene auriculares ratones bueno como decía ratón o armadillas o mousepad como lo quieran decir y además ropa ropa de juegos y lienzos que se pueden pegar en su habitación pieza o como quieran decirlo para decorarlas y que se vean bastante bonito también nuestro otro plan otra página que también ha dado apoyo es rocero que este en realidad es más estilo como cosas de cartera de cuero no sólo eso también tiene ropa hay diferentes ropas tanto hombres como para mujeres claro aquí ven como las cosas especiales que tienen tiene vestido bolsa muchas cosas y de lo cual esta página junto con canwistion nos ha entregado diferentes códigos de descuento en donde el rocero nos da un código de loba guías obviamente todo en mayúscula que nos da un 40% de descuento en todas sus ventas y canwistion nos entrega un código que loba guías pero con la l mayúscula y la que mayúscula si no mal lo recuerdo es un 10% de descuento con cada venta que ustedes tengan que ustedes realizan de todas maneras en el vídeo voy a dejar los links en la descripción y obviamente cada código en cada página y sin más preámbulo empecemos con el vídeo hola amigos peludos aquí estamos continuando con las aventuras de cúthulhu salva la navidad o sí ayer perdón si no puede ser un vídeo pero es estuve un poco ocupada después me hizo muy tarde así que no alcanzaba ya a subir así que a ver pasamos el día con cristal realmente hemos recorrido un largo camino cuando te conocí eres eres un molesto monstruo solipso y él dice gracias por notarlo y sigue siendo un molesto monstruo solipso lista pero supongo que no me importa tanto ahora chistosa sé que tu verdadero amor no parece hasta el próximo juego pero en otro juego con otro guión a no tenemos que jugar que que sea de juego que siga después de esto se ve muy bueno tiene una historia muy buena No, eso es una locura Ay, ya se está confesando Crystal, Crystal, no, por favor Otro efecto secundario divertido De salir conmigo Ay, por Dios No Aquí quiero que tengas esto No, Dios santo, basta Crystal, basta, no, no No Un caramba Un caramba indestructible Ya, el caramelo Se transforma en una capa Ah, por Dios, se la regaló, Dios santo Para ella misma Futuro tiene una capa navideña Esta accesibilidad para Crystal Garantiza ciertas habilidades de locura Al comienzo de la batalla Ah, por Dios, no, ya esta mujer Si ya era poderosa, si sea más poderosa Solo quiero que sepas Que pase lo que pase Siempre seré tu amiga y aliada Ay, Dios mío No, no, Crystal, basta YouTube siente que ha forfado una amistad duradera Con la doncella de las nieves Crystal No, por Dios Crystal, por favor Ahora terminemos este juego Increíblemente tonto Juntos Ay, no, por Dios No No Pero Pero Crystal Por favor Ni en otro juego Tienes otro amor No, por Dios No Tengo que ver Que continúa esto Tengo que verlo Dios Ustedes decían pasar el tiempo con Baba Yaga Ay, no, por favor Ay, no, por favor Basta Esperaba que Esperaba que me visitaras Ah, por Dios ¿Vas a averiguar cómo ganar este videojuego, jefe? Sé que lo harás Pero entonces ¿Qué voy a hacer? Sé que la historia Dicen que voy a crecer Para ser una vieja bruja mala Pero me pregunto Bueno, sí La verdad es que sí, hija Me he acostumbrado a todo este truco del héroe Tal vez debería quedarme con eso Debería, sí, hija mía Podría pagar por el campo en mi gallinero Recogiendo Corrigiendo errores Y venciendo el mal Bueno, la verdad es que Baba Yaga Se roba a los niños que son malos Así que Creo que falta Baba Yaga aquí En Chile La gente se entretiene con la historia de mi valor Mientras bebían ponches de huevo Y comían tortillas Ponches de huevo No sé qué será Baba, la heroína suena bien Lo siento, hija Pero no pasa eso O podrían volverme completamente malvado Y aterrorizar a los niños pequeños Aún no lo he decidido Pensando en los pro Pensando en los pro y los contra Kutulo siente que ha forzado una amistad duradera con la aficionada a las gallinas Baba Yaga Me sentí muy kawaii de suple de Sir-chan Toma esto Lo hice yo Bueno, basta Kutulo recibe un collar hermoso de huevo Que tierno Si no quieres ponértelo simplemente puedes devolverlo Podría tener algún efecto útil en combate Esto es para ella misma, por diosito Basta Kutulo consigue un huevo verdadero Este accesorio para Baba aumenta la cantidad máxima posible de poder de pollo Que puede tener al mismo tiempo Ay no, por el amor a Dios O sea, nos estamos poniendo A todos nosotros De O sea No, yo quiero ir con ¿Dónde me lo puedo encontrar? Porque yo necesito Un super movimiento para ese hombre Se me voy al mar otra vez Se me voy al mar No, por dios O sea Nos hemos hecho A todos Solo falta Belsic Era este, ¿no? No, ya no me acuerdo No, porque ya no me acuerdo Degenera Degenera HP posturno Oye, no me ve Ya Bueno, ya Dejamos solo No sé que haya sido esta Dejamos solo No, ya no me acuerdo Oye, no me acuerdo No, ya no me acuerdo Dejamos todo No, ya no me acuerdo No, ya no me acuerdo Dejamos todo Dejamos todo y de papá era un huevo eso es verdadero hoy por día piren ese poder de papua dios mío mirar ese poder de papua y donde puedo estar con ver si a ella que va si voy al mundo hemos decidido ir al mundo obviamente no lo hemos topado con ver si muchas escuchas es que creo que por cosas del destino aquí por causa del destino tuve que reiniciar todo de nuevo desde un punto entonces no pasa esta parte no volví a jugar esta parte la verdad eso es eso si aquí le vi en la cultura ser de seguridad ya que íbamos a hacer todo esto porque vamos a hacer que no pasó y ahora a donde podemos encontrarnos con ver si porque quiero algo genial papel siga ver si vamos de nuevo aquí ok maravilloso decidí ir a cantar nadie que tonto ha llegado a la noche para el futuro y los demás vayan a cantar villancicos como están mis pequeñas compañías de canto todos practicaremos como les dije toda la noche jefe por desgracia sí sé que sólo sé que son sólo palabras pero me siento tan sucia al decirlas como como si cada palabra fuera una palabrota anda a saber si tú dando a hacerse así no estoy tan segura de esto será mejor que nos quedemos con las canciones normales que se yo que va a pasar ahora en realidad después de que hayas tratado de abrazar tus costumbres vas a insultar mi lengua materna tal vez ni siquiera deberíamos ir a cantar villancicos ay no 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 está bien lo haremos a tu manera eso es mejor vayamos a la primera casa dios mío que va a pasar aquí pobre gente gente no le abra que tú le lleva a la puerta de la casa los habitantes de allí parecen sorprendidos de verlos pero no pero no dan un portazo de inmediato gritando de terror me parece impresionante yo hubiera gritado de terror ahora quizá le hubiera suplicado mi vida saludos navideños queridos mortales nos gustaría darle una serenata con una selección de himnos navideños de la ciudad submarina rey dios mío que todos como practicamos 1 2 3 vamos a por 10 adiós santo no odio y leí exactamente no por dios que están haciendo basta no 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 dios mío algo me dice que se van a convertir en quien sabe que los oyentes miraban en silencio atónico durante un largo momento y luego abren las bocas cutulo se va a comer su ay dios mío ya los poseímos cutulo todo esto ha sido solo una campaña de reclutamiento de nuevos seguidores para tu culto tal vez puede ser como no puede ser tienes que dar que tienes que darle la vuelta ahora porque ahora ahora son más felices no los veo el hombre que abrió la puerta de alguna manera estaba viendo tanto por la boca como por los ojos o sea ok 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 a lo retroceder ahora bien no eres divertido no eres divertida ahí está feliz estás feliz no hasta que consigamos que cante algunos villancicos reales quita arrastra futuro de la puerta en puerta cantando villancicos reales la gente de la última casa está tan impresionada con él con los cantos de cutulo que le dan un regalo también al acceso para llevar futuro casi un huevo de este ser para ver aumenta su estadística me gusta más que tiene ahora espero que hayas aprendido la lección las humanas son tan son fáciles de esclavizar con las canciones correctas y si cantas bien la gente te regala cosas no te no te juegues conmigo cuando se trata de navidad dios mío ay no quería pasar con ver si me lleva a ver si teníamos algo cuatro días más de construcción y todavía no es navidad tal vez eso no era el problema supuesto que no era el problema te gusta verme sufrir he estado pensando en la situación un poco más y creo que podemos tener la respuesta cuál es exactamente el problema que nos enfrentamos aquí este juego simplemente no termina básicamente no hay suficientes pollos el tiempo se detiene ahí ahí está el kit de la cuestión el tiempo no progresará y cómo se supone que eso no ayudará a resolver algo pensar que no que no ve la navidad trata sobre la manipulación del tiempo teniendo un lindo y bonito catálogo de que podrías cómo debería saberlo soy cutulo yo no leo novelas navideñas tal vez si alguna vez recibí algún regalo de navidad alguien podría haberme dado un libro de navidad para ver un villancito eso es todo bien tiene quien en el cuento de navidad es el ser más mismo más siniestro de todos pensé que no leías libros de navidad vi la película no no es impotente nada se refiere al final este es el punto central del libro además se se reforma al gurepto estamos con los fantasmas de la navidad el fantasma de la navidad presente es jovial el fantasma de la navidad pasada es nostálgico eso sólo nos deja al fan al fantasma de la navidad futura ay dios mío ahí está por dios es hermoso y apareció aquí con nosotros por dios mío bien 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 nunca pensé que lo averiguarías por dios esta línea de tiempo me cansa aceleró las cosas hasta su conclusión natural no dios mío que va más que va a ser no sé qué día es no dios mío pasó de nuevo mirad un futuro sin santa sin papá noel sin santa claus y viejito pascuero dónde está todo el mundo un mundo lleno de almas condenadas que buscan mi guía si vas a morir si no te vas a arrepentir por dios santo se volvió loco si me voy a reír de tu desgracia quiso y el fin se volvió loco que te ha pasado solía ser tan amable bajo esa sombría fachada ay dios mío el temita para la maravillosa te diré lo que pasa y el futuro último por dios ya nos condenó a todos con la alegría de la navidad influyendo en el mundo año tras año solo no sólo las personas mejoraron la humanidad mejoró sí pero podría mejorar un poco mejor eventualmente sin más almas perdidas me quedé sin trabajo y sin necesidad de mi servicio mi existencia terminó o sea almas perdidas de este señor es como no es la muerte porque la muerte es la que te guía hacia bueno podría hacer como el que te guía hacia bueno hacia el infierno porque si dice sin armas perdidas se quedó sin trabajo me imagino yo pero aquí mi existencia es segura aquí yo reino soy el rey supremo él se lo volvió loco pero qué precio has perdido tu alma odio mí nadie destruye el mundo se obturó yo escuchas escuchas eso estoy terminando esto amor 10 si superas mi a mí se pase eres bienvenido a intentarlo fallarás ya lo he visto pasar ay dios mío esto ya no puedo esto ya no pudo romper la cuarta pared sino que además no anda diciendo que siempre que por morimos volvemos a hoy me encanta cuando los juegas en eso este mundo es una sombra de cosas que pueden ser únicas porque mostrarnos esto si ya no tienes esperanzas vamos a darle un poco de sentido común dios mío si no aceptas la muerte con gracia que si sea la muerte sin honor ay si no aceptas la muerte con gracias que así sea es la muerte es sin honor te arrepentirás del día en que me conociste dios haz las cosas de la manera difícil todo terminará de la misma manera ay dios mío se puso bueno esto se puso bueno pero de del bueno bueno vamos a ver qué clase de atrocidades nos vamos a encontrar y obviamente vamos a buscar cosas por aquí bueno nunca sabe dios qué es eso no esto se puso de buenos pero del bueno bueno así que el futuro es el que está evitando que todo esto avance claro haciendo un bucle para evitar que llegue la navidad por dios y nos encerró en el futuro en donde obviamente la humanidad se fue y nos encerró a todos los enemigos hoy está muy bueno yo creo que eso hay que usarlo contra el jefe final quien diría que tendría esto un jefe final dentro de otro jefe final no ya por acá continúa pero que por aquí hoy esto está hermosísimo pero miren esto por tío no dios mío qué es esto ay dios mío pero que los enemigos cada vez se hacen más raros o esto estuvo difícil es lo difícil es el último no hay como paso para ella ya ok ya entiendo a dios mío qué es eso cada vez hay monstruos más raros estuvo bueno estuvo difícil tenemos algo más tenemos una espada esta arma para futuro inflige daño adicional a los enemigos de de mentes interesante ya no es por aquí por donde por dios ay no por dios ayuda que bonito se podía pasar por aquí porque bruta ultra bruta y ahora es una capa de apocalipsis este accesorio para cristal le otorga el beneficio imparable y que aumenta el poder de los desesperados a ver qué 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 Este es el del apocalipsis Dios mío Dios mío ¿Qué hay por allá? Solo parte del camino, pero más largo Muy bien No, 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 no No quería avanzar, quería ver si hay más cosas Uno nunca sabe O sea, hay más cosas para que Mira, yo no podía avanzar por acá O sea, yo me di la vuelta al tonto nomás Muy bien, ya no tenemos nada más Así que podemos seguir Tenemos acá Ay, tenemos muchas cosas para Crystal ¿Por qué? Quizás la amamos en secreto Tienes una varilla de caudez Esta arma para Crystal mejora sus capacidades de regeneración A ver Oh, Dios mío Pero miren todo eso Ya, sí Ya, pues sí Sí, porque La que teníamos antes era esta No, esa está maravillosa Hay algo más por acá Ah, no O sea, se juntan como los caminos, creo Muy bien Creo que me acaba de dar la vuelta, ¿cierto? Sí, me acaba de dar la vuelta ¡Qué divertido! Muy bien Cuando te das cuenta que te acabas de dar toda la vuelta ¿Por dónde es? Ah, es por acá, ¿verdad? Creo De todas maneras, tengo que eliminar a todos estos enemigos Para poder ver bien el lugar Así Muy bien Ya, entonces Ya investigamos todo por aquí Sí, así es Entonces es todo por acá Ajá Faltaban cosas por investigar Tepa, va, va Tienes un mazo Tornado Esta arma para Vava Aumenta su poder de viento Está bueno Está mucho mejor ¡Ah, por Dios! Ok Solo quedan tres enemigos Ok Ya, ok Ya me perdí No sé para dónde voy Ah, ya, por acá Dios mío Me voy a decir ¿Para dónde voy ahora? Muy bien Solo falta Un miserable Un grupo miserable De De malvados Y estaríamos listos Y podemos explorar este lugar De manera decente Nivel 39 Y ahora sí podemos explorar este lugar Con tranquilidad Vamos a guardar ¿Cómo podemos ir por aquí? Ah, hay que ir a un camino también Ah, miren ¿Qué tenemos aquí? Esto es para el Belsic Al fin Algo para Belsic Tienes un látigo de metal Esto no es para ver Si aumenta su poder físico Me encanta Uff Pero harto Muy bien Y ahora ¿Por dónde? No No De ahí venimos Creo Creo Muy creo Creo que me perdí No, no Se sigue por acá Nada No, miren Algo más Esto es para Crystal Bueno No le han dado nada Para Cthulhu Tienes una túnica de caduceo Esta armadura para Crystal Le permite utilizar Hedley Rai ¿Hedley Rai? ¿Y en qué nos ayudará? Está buena Ya estaremos con el malo Como que para allá vamos Vamos a intentarlo una vez A ver si nos resulta la primera Hoy me da miedo Como que Me da miedo Como que llegar De frente con él Sin darme cuenta Miren esto ¿Qué más? Uy Esto es para Baba Esto es para Baba ¿Qué es? Tienes un vestido cósmico Esta armadura para Baba Aumenta el poder De sus habilidades Es de locura ¿Y en qué más puede ayudarla? Oh, pero En Arthomas Ya sí Vamos a guardar Otra vez Dios mío Y esto nunca acaba Algo por aquí Algo por aquí Para nosotros Ya se va por acá El mismo camino Solo que Se dan una vuelta Tonta Miren el fondo Es maravilloso A ver por aquí No, por acá Hay algo aquí Espero que sea para Cthulhu Ah, para Belsic Tienes un abrigo dorado Tienes un abrigo dorado Esta armadura Para ver si aumenta La recompensa Por experiencia Pero ¿Y en algo más? Oh, por dios O sea No solo en algo más Oh, dios mío Todo el 50 Básicamente Vamos a guardar Obviamente Que para Cthulhu No tenemos nada más O sea ¿Con qué espada estamos? No, esta está buena Que sigue ahora ¿Ya estamos? ¿Con el jefe? Oh, ahí está Ahí está Ahí está Ahí está el jefe supremo Ya Vamos a ver si podemos enfrentarnos al enemigo Si no A ver si puedo Si no Lo dejamos para el siguiente capítulo Y en ¿En qué termina esto? Lo hiciste Como esperado ¿Cómo? Esperado Y ahora es el momento De terminar De terminarlo Kuturo Raison Poderoso ataque Y falla Ay no, dios mío ¿Qué pasó? Este juego No tiene controles De precisión Puedo ver cada ataque Que haces antes de que lo haga Con ese consentimiento Con ese consentimiento Es una cuestión simple Asegurarme de que estoy En otro lugar Oh, por Dios Así como vamos a hacerlo Ahora Kuturo Raison Otro poderoso ataque Y falla Oh, partida Y ahora ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cómo se supone que voy a matarte? Si no puedo golpearte Si no puedo golpearte Es una muy buena pregunta Kutulú ¿Qué hacemos ahora? No puedes enfrentarlo Enfrentarlo No puedes enfrentarlo Soy mejor que tú Por Dios Que él ve el futuro ¿Qué vamos a hacer? Nunca me enfrentaré a eso Kutulú reina Kutulú reina De manera suprema Incluso cuando no lo hace Entonces muere Oh, por Dios No No puedo dejar que termine así No, no podemos dejar Que termine así Por Dios ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo podemos derrotar a algo Que sabe lo que vamos a hacer Antes de que lo hagamos? ¿Cuál es el plan, jefe? No lo sé Yo No tengo uno Oh, por Dios Tal vez puedo ayudar No, Dios mío ¿Quién es? Narrador No se meta en esto Siempre he sido fan De los regalos de Navidad He sido especialmente bueno Este año Toma eso Oh, por Dios ¿Qué hizo? El fantasma de la Navidad Se ve repentinamente Acosado por visiones De todos los futuros Posibles Simultáneamente Oh, Dios mío Demasiada información Hazlo parar Ahora es tu oportunidad Ahora es tu oportunidad Lucha mientras Sus poderes De predicción Están desactivados Oh, por Dios Grande Grande narrador Eso es todo Nuestra última oportunidad De brillar Miembro de la legión Malvada de la Navidad Venid a mí Te convoco Desde las profensidades Del más allá Dios No Ustedes se pasaron Ay, Dios mío Miren esto Dios Dios No Se pasaste Te pasaste Te pasaste No Guardé, ¿cierto? Sí, guardé No Esto se ve imposible No, chicos Yo creo que este Maravilloso encuentro Lo vamos a dejar Como para al final Ya Porque si no El video se va a hacer Más largo De lo que ya está Este Pero chicos Que si le esté gustando El video Lo malo es que No puedo echarme para atrás Es perichico Que si le está gustando Ya casi Yo creo que ya estamos Casi al final De este maravilloso Ventura Espero que si Le está gustando Que no se le olvide Darle manito arriba Compartí Con todos sus amigos Porque gracias a su compartida Y su apoyo He llegado a donde estoy Suscribirse a canal Si son nuevos Obviamente Y si le está gustando El contenido Y miren esto Por Dios Va a lo que se viene Para la otra semana Y obviamente Que no se le olvide Activar la campanita Notificaciones Para que el tío YouTube le avise Cuando haya subido Un nuevo video De todas maneras Estoy intentando De subir un video Diario A excepción De los fines de semana Que todavía estoy pasando Que es lo que voy a hacer Así que chicos Yo les mando Un abrazo Aunque no me vean Un beso Y nos vemos En el siguiente video Adiós